Bien, seguimos con el bastón y ahora nos toca elongar, así que vamos a apoyar el bastón, vamos a elongar cuádriceps y mantenemos 20 segundos, cambiamos la pierna, mantenemos 20 segundos, bien, ahora vamos a hacer bajadista de bomberos, es cruzo la pierna, el bastón, con lo que tengo para grabar, me lo más lejos y bajo y mantengo, 20 segundos con la pierna derecha por delante de la izquierda, subo, cambio de pierna y bajo, acuérdense, la muñeca, el hombro y el codo estará alineada. Bien, número 3, palma de la mano derecha hacia arriba, palma de la mano izquierda hacia abajo y la de la mano que va arriba, cruzo, la palma que está hacia arriba, cruzo, formando una X. 10, para un lado, cambio de toma, 10 para el otro, bien, y último, voy a poner el bastón en la cintura, perdón, en la cintura, en el cuello, y vamos, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Bien, y ahora les muestro el bastón en la cintura y vamos a hacer lo mismo, para un lado y para el otro, de frente, para un lado y para el otro. Bueno, espero que les guste y nos vemos en la semana.